El día lunes se han reincorporado un poco los ponchazos en una situación bastante complicada puesto que la patronal aparentemente no estaría cumpliendo con la sentencia que dispone la reincorporación en los puestos de trabajo en los que estaban cuando fueron arrebatados de su lugar donde desempeñaban sus funciones. Estamos esperando también que se comunique la patronal a la corte y presente el decreto que le ordena emitir por parte del máximo tribunal al intendente Polti que declara la nulidad del acto administrativo que dejó sensantes a los compañeros. Eso tampoco se está cumpliendo. Así que entendemos a simple vista que estaríamos todavía manteniendo una situación de desobediencia judicial. En este momento yo estoy labrando un escrito precisamente para informarle a la corte respecto de los decretos que está haciendo el municipio a través del fiscal municipal donde no establece en ninguno de los fundamentos la sentencia de la corte ni los alcances que esta sentencia ha dispuesto. Así que estamos analizando cómo es de público y notorio conocimiento. Tenemos algunas compañeras como por ejemplo el caso de la periodista Viviana Sallavedra que en vez de darle la función que ella tenía que estaba en prensa de la municipalidad se ha decidido, se ha optado por enviarla a hacer limpieza de plazas, barridos en plazas y veredas, que es un trabajo absolutamente digno pero que eso está lejos del espíritu de la sentencia que le ordena dar cumplimiento y dejarla la compañera en el lugar donde estaba al momento de que fuera afectada por esta decisión. Así que estamos a la espera de que, bueno, de la corte ver cuáles son los pasos a seguir. Entiendo que debe intimar al municipio para que se apegue en su totalidad a lo dispuesto por la sentencia 41. Doctor, consultarle por último, ¿cuántos eran los trabajadores sesanteados y cuántos volvieron a trabajar? Los trabajadores sesanteados que han hecho el amparo son 59. De esos compañeros, dos han fallecido. Así que estamos en 57 trabajadores que son los que se reincorporaron el día lunes. ¿En la totalidad? En la totalidad de los amparistas, sí. Ha quedado un grupo de trabajadores que también han sido afectados por esta decisión municipal, que por distintos motivos o razones no se han presentado en tiempo y forma al municipio, perdón, a ATE para poder hacer el amparo. Así que le estamos dando una contención jurídica a través de una acción judicial y esperamos prontamente poder reincorporarlo juntos con la primera tanda. Gracias. 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 Gracias.